Son casi las 12 de la noche Estamos esperando que lleguen todos nuestros familiares y ancestros Hasta arriba están mis bisabuelos En medio están mis abuelitos Mi tío Pocho, mi abuelita Mi abuelita también por la orilla de este lado Mi papá también de este lado Con su mamá Y arriba mis abuelos y bisabuelas En vista las viandas, la comida, las flores, las velas Los platillos favoritos de ellos Sus bebidas que les gustaban tanto La música que siempre escuchaban Encendidos de fuego y de pasión Giro la rueda con sus giros negros Espero que les guste Amargados de frayas y fríos Yo creí que ganar era muy fácil Y aposté sin pensar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!